Bueno, ¿qué se siente estar en la esquina Charly García en pleno Nueva York? Es una locura, recién nos enteramos que había una placa acá. ¿Cómo se enteraron? Él se enteró, Julián. Yo lo vi, claro, en el mapa. Sabía que el año pasado la pusieron o algo así, pero... En noviembre del año pasado cumplió ese 40 años, de Clicks Modernos. Se sentó ahí, ¿te animás? Ahí, en el piso, se sentó y ahí puso la tapa, mirá. Ahí, ahí. Sentiste Charly García por un rato. ¿Cómo lo ves? ¿Está para hacer algún disco? Sí, yo lo veo bien, ¿eh? Él tiene un poco de madera para la música. Muy bien, ¿de dónde son? De Buenos Aires. ¿Vinieron por la Copa? ¿Vinieron a la pasión? Por la Copa. ¿A qué vinieron? ¿A partir de ahora? Miami hicimos un partido, ahora vinimos acá a Nueva Jersey y después volvemos a Miami, con suerte. Y esto genera algo especial, ahí está la placa que no pudieron poner, pero en la otra ventana está también, ahora la vas a ver. Que dice Charly García Corner para esta esquina emblemática. Y Charly García, acá, acá, mirá, ahí contra el vidrio, ahí está puesta la verde. Y Charly García cuando le preguntaron dijo que estaba muy honrado y que no veía la hora de tomarse un taxi para venir y decir, quiero ir a la calle Walker y yo. ¿Qué significa Charly García? Para el futbolero, por ejemplo. Bueno, el futbolero, para la Argentina es todo, para la música, marcó generaciones y lo seguirá haciendo, pero para el futbolero también, no sé, él inspiró a Fito, inspiró a Calamaro, que después llegaron a las canchas, es como que es lo más grande que hay. Faltó un tema de cancha, o no? Sí, sí, sí. Capaz que faltó, porque tiene otro... Capaz, sí, pero es un orgullo para el argentino, ¿no? Que está acá también. Inspiró mucho, seguramente. Sí, inspiró un montón. Es la pasión, como la que mueve a los hinchas, por ejemplo, para estar acá miles de kilómetros alentando un equipo, ¿no? Sí, no, obvio, como todo, sí, 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 es una pasión. ¿Cómo lo ven a la selección? A la selección venía así y metió un parate en el último partido, pero el Diu bancó los trapos y ahora estamos aterno. Y mejor que haya sido un cuarto de final, ¿no? Ese sustito. Porque cuando hay que declarar, si te asustás en una final, no la contabas, pero... Así que creo que estamos... Nos tocó ganar encima que es un partidito... Los conocemos. Ellos también, pero los conocemos. No, pero vamos a estar a la altura. Los dejo disfrutar. Gracias, chicos. Nos vemos. ¿Qué se siente trabajar en la esquina Charlie García? Contame eso. A ver, lo de... La esquina prácticamente es una casualidad. Primero porque el hotel este... O sea, el evento ocurrió hace 40 años atrás. Ese fue el momento donde salió Clique Modernos. Y el restaurante está establecido aquí hace dos años. Con lo cual, la esquina fue anterior al restaurante. Por un lado, para nosotros fue una grata casualidad. Digamos, Mostrador New York es el restaurante que nació en José Ignacio, en Uruguay, con Fernando Troca, la cabeza, Martín Pitaluga, Bambú Pitaluga. Es el mismo restaurante que está en Buenos Aires, en Olivos. Ahora estamos abiertos en Montauk y en New York desde hace dos años. Esta casualidad, digo casualidad porque fue realmente así, porque lo único que hay hoy de vestigio de ese momento es la foto del disco. Claro. Pero formalmente, muchas cosas cambiaron desde hace 40 años a esta parte. ¿Y les cambió a ustedes desde la conmemoración en noviembre del año pasado a hoy? Con la presencia, por ejemplo, de muchos argentinos que vienen, sacan una fotografía, entran, quieren quedarse un ratito más. Aunque sea una esquina común de Nueva York, pero no es común. Es raro, porque de golpe empezaste a ver, digamos, estamos a una cuadra de Chinatown. O sea, esto es Cortland, Ali y Walker. Este Ali es muy, muy famoso porque muchas producciones de moda, videoclips. Allá al fondo hay otro bar muy reconocido en la época de los 70, donde iba Dylan, La Velvet Arne Brown. Pero de golpe empezás a ver, como mencionaba, barrio chino, mucho mercado negro, ¿sí? Porque es muy común sobre Chinatown. Y de golpe un montón de gente que se agolpa en la esquina a sacarse una foto. Hoy por hoy hay solo una placa. Hay una que ya se los habrá mostrado mi colega aquí enfrente. Es esa placa de color verde, como si fuera la señalética de la calle. Que hoy por hoy la pueden poner, pero sí pudieron poner la placa. Entonces ves gente que dice, bueno, ¿serán argentinos? ¿No son argentinos? De golpe entran y dicen, bueno, soy de Perú, soy de México. Con lo cual te sorprende un poco también empezás a ver, conociendo el rock nacional, la amplitud de público al cual llegó Charly en su momento. Entonces te das cuenta de que, bueno, no son solo argentinos, sino hay de toda Latinoamérica. Vos otra gente más curiosa. Pero sí, ves gente agolpada ahí abajo sacando fotos a una placa, pero bueno, es alucinante. Es así, es un lugar emblemático. Sé que estás trabajando, no te quiero robar mucho tiempo. ¿Qué significa Charly García? Para vos, argentino, con la nostalgia que puede tener la distancia, viviendo aquí en Nueva York, pero sabiendo que compartís todos los días un ratito con él. Para mí Charly es algo que para mi generación fue muy importante. He visto a Charly tres, cuatro, cinco veces en mi vida. Y para mí es un tremendo artista. Y es un placer que hayamos podido convivir generacionalmente y disfrutar de su música desde joven y ahora más de grande. Es un lindo legado para ser reconocido musicalmente en un lugar como este. Eso es un gran halago para el alma de Charly y para todos los argentinos. La verdad es que me pone muy contento, la verdad. Díganme qué sienten cuando llegaron, vino una placa y dijeron... La venimos a buscar, te cuento, la venimos a buscar y gracias a Charly García encontramos un edificio en los Casapatamas, porque veníamos a verlo a la esquina de Charly que lo vimos justo en estos días. Y bueno, nada, re lindo que en medio de Nueva York también nuestra cultura esté presente. ¿Ya te hizo la típica foto ella a vos tirado como si fueras Charly en la tapa de click rodarlo? No, no creo que me lo haya hecho porque estábamos... Mirá, recién llegamos igual. Bueno, y gracias a vos nos ordenamos de la calle del cartel y... Y nos faltaba. Toda la implicancia. Sí, vinimos porque vinimos a la esquina de Charly, ¿no? Al cual. Pero bueno, la verdad que re lindo. Sabés que a Charly García le preguntaron, ¿qué sentís? Dijo, me siento muy honrado y no veo la hora de tomarme un taxi y decirle, vamos a Walker y yo. Y yo. Sí, esa vez lo vimos. Cuando le contaron de esto, sí, lo vimos, lo vimos. Así que no sé cómo estará ahora, pero ojalá que pueda venir y ver todo lo que la gente en el mundo, como que a través de él, quizás mucha gente pudo conocer a Argentina y que él también se sienta parte de este logro. Contame, a ver, qué sienten cuando te nombro a Charly García, porque nosotros los argentinos somos de aferrarnos a nombres propios. Entonces decimos Maradona, decimos Messi, pero Charly es parte de eso también, de la bandera. Claro, yo creo que sin duda, hoy, con la globalización de hoy, Charly sería otro Charly que es el que es para nosotros, para el mundo y que de a poco fue llegando. Pero en su momento, cuando él inició, que fue ya un boom, con toda la comunicación que hoy hay en día, creo que en ese momento hubiese sido fantástico. Y ojalá que muchos tengan la posibilidad de seguirlo escuchando, de conocerlo. Pero en el mundo creo que de a poco hay gente que lo va conociendo ahora y que dicen, ¿cómo no lo conocí antes? Y es grandioso, es un orgullo. Y además, quedándome con parte de tus palabras, esto de que encontrabas distintos espacios, lugares, en un barrio que por ahí no hubieras venido, Tribeca. Charly tenía pensado otro nombre para el disco y cuando vio aquí algunos carteles y demás, dijo Clicks Modernos, me gusta. Es medio en homenaje a una parte complicada de la Argentina, con la dictadura. Hay muchos temas de ese Clicks Modernos que tiene ellos y por eso en este lugar emblemático es la tapa. Es muy fuerte, muy fuerte. Me saqué hace 40 años acá para atrás. Es una época difícil, pero nada, nosotros no la vivimos, pero nuestros padres sí. Y creo que la música también acompañó, los acompañó a ellos, capaz que mucha gente que no salía, digo, yo soy scout, ¿no? Y hay un grupo ahí que los muchachos se juntaban, los adolescentes, y tenían como una contraseña para entrar y poder juntarse porque no podían. Digo, ¿a cuánto de esos muchachos, no? Charly le debe haber acompañado en esa época difícil, ¿no? Tal cual, y es parte de ellos. Bueno, esa es la foto emblemática, mirá. Ahí, no sé si fuman o no, pero tienen que agarrar un pucho, dibujarse los lentes y ya está la posibilidad. Muchas gracias a vos. Sí, gracias a vos. No se peleen los de Avellaneda. No, por favor. Más firme y junto. Vamos a la copa. Contame un poco, no dudaste un segundo, te apoyaste, te tiraste allí para estar homenajeando al grande. Sí, sí. Ya veníamos programando este viaje hace unos meses atrás y bueno, este era uno de los puntos que quería visitar. Porque además se mezcla en todo lo que uno tiene para ver en esta ciudad, pero ya para nosotros pasa a ser también algo muy importante porque es nuestra raíz, nuestro legado. En este caso musical, así como en el fútbol, nos está pasando también parte de la historia por delante. Claro, para los que tenemos ya 50, este disco de Charlie era importante, era nuestra juventud, todo lo que transitamos en esa... O sea, te remonta un poco a ese tiempo. Mirar acá y decir, bueno, uy, estuvo Charlie acá sentado, acá se sacó la foto, es fuerte. Y además que el disco se iba a llamar de otra manera y la fisonomía del lugar, alguna cartelería, lo hizo llamarlo Clicks Moderno, justamente. Estaba con trapos y bueno, estaba pintado Modern Clicks, que era una banda y bueno, salió otro nombre y bueno, y es el disco que... ¿Te lleva a emocionar? Sí, sí, digamos. En parte, digamos, a la medida que tiene que tener, pero saber que estás como cuando vas a un museo y ves, no sé, a una obra de arte... Sí, sí, obviamente, obviamente. De hecho, bueno, era uno de los puntos que yo quería venir a visitar. Así que me parece algo muy, no sé, muy movedor el tema este de venir a esta esquina. Y además está bueno que no tengas arito, porque si no se te hubiera enganchado la sonrisa cuando te tiraste ahí imitando a Charlie. Sí, 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 es cierto. Bueno... ¿De dónde sos? De Concordia, Entre Ríos. Bien, y viniste a hacer turismo con familia y amigos. Exactamente, estamos acá unos días de visita por la ciudad y después seguiremos. ¿Fútbol no en New Jersey mañana? No, vamos al banderazo y como estamos ahí en un hotel a una cuadra del Times Square, así que... Genial. Será ese nuestro punto de... como todos los muchos argentinos que hay ahí. Que disfruten. Muchas gracias. Gracias. Gracias.